¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a acampar en el jardín. Sí, ustedes deben estar viendo que estamos en una casa totalmente distinta. Es porque con Dani nos vinimos unos cuantos días para poder hacer videos y lo primero que dije fue, quiero acampar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tipo, acampé muy pocas veces en mi vida y de esas pocas veces lo único que me acuerdo es de los mosquitos. Entonces dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Así que, Dani, ¿estás listo para acampar conmigo hoy? ¡Madre mía! Tenemos la carpa. Eh, pero si no quiero armar un reset up gaming dentro de esa cosa, ¿eh? ¿Cómo? Pero lo voy a hacer. Anda, caben dos personas, gente. Sí, y tenemos hasta sacos de dormir. Tenemos todo. No sabemos si vamos a dormir ahí. La cosa es acampar un buen rato y ver. ¡Veremos qué pasa! Tengo miedo. ¡Vamos! Acá la casa tiene un buen lugar con bastante pasto. Pero ¿qué pasa? Que tiene un montón de árboles en el medio y no queremos molestar a la naturaleza. Así que, hola Dani, ¿dónde vamos a armarlo? ¡Yee! Aquí está todo el espacio. Yo creo que acá entra bien. Yo tengo miedo. ¿De qué? ¿Cómo se mueve? Además, no sé. Tenemos mucha naturaleza alrededor, mira. ¿Qué? Que tengo que aceptar, no sé. ¿Me ves cara de haber armado muchas cartas en mi vida? Pero creo que esto no tendrá palito y todo eso. Seguro que sí. Sí, como que no. ¿Sabes que no? ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? A ver, pero... ¿A ver? Dale, abrilo. A ver qué pasa. ¿Qué es eso? Sí, escucho ruido de herramientas. Vamos a tener que trabajar. ¿Qué es esa cara? ¿Qué? Que no sé dónde está. Mira, aquí hay una... Están las indicaciones. Mira, hay un tutorial. Vamos a leerlo. Unos momentos después. ¿Estás bien? Sí, porque tengo que... Creo que sacar esto, ¿ves? Evelyn, que se ha montado sola. ¿Qué coño? Hostia. Sí, se ha visto, se ha visto. Tranquila. Ok, esperaba muchas cosas, pero no que se abriera así. Pará, porque no sé por dónde hay que dar la vuelta ahora. ¿Por qué le tengo mierda? A ver. Ah, que acá hay algo atado. Esperá. A ver. Esperá, no, cuidado, alejate. Ahí. Ok. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, no. ¿Ah, sí? No, pero no me digas. O sea, pero mira esto. O sea, está reabierto. Claro, pero se tendrá que sujetar de alguna manera. ¡Mi carpa! ¡Mi super tienda de campaña! Lamentable. Bueno, gente, acá estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar y hacer que esto sea como nuestra casita. Así que vamos a traer un saco de dormir que hay. Y creo que voy a traer mi compu y cosas así a ver qué onda. Igualmente, ¿sabes qué? Tengo ganas de esperar a que sea de noche, comer acá, así todo tranquilo. Todavía falta un rato como para que sea de noche, pero tengo muchas ganas de que eso pase. Espero que esto sea un poco más fácil de poner que la tienda, porque si no, a ver, se me van a caer los anteojos. Rebotaron, fue chistoso. Ya estoy acostumbrada a que esto pase, me pasa todo el tiempo. Esos anteojos, en teoría, son mis anteojos de repuesto y nunca mandé a arreglar los ojos. Por favor, no los pises. No, 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 estoy quieta para no pisarlos. Pero no los voy a levantar porque no tiene sentido, porque se van a volver a caer. Estoy intentando sacar la manta. ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¿Ebelin, cómo? Salió. A ver. Eso es individual. Te dije de comprar dos. ¿Y qué dijiste vos? Que me daba pereza. No, eso es inocuado. Vamos a ver, igualmente ahora, nos vamos a usar como más para, creo, para acomodarnos y sentarnos acá, porque creo que va a estar cómodo sentarse acá arriba. Igual puedes... Y la ponemos así en doble. Puedes abrirlo. Sí. Se abre y se hace mucho más cómodo, supongo. ¿Vos decís? ¿Vos decís que no? A ver, para mí, cuanto más plegado estés, más tenés. Y vamos, mirá, así está. Cuanto más plegado estés, para mí, más mochilito. Sí, no siempre podemos agarrar cojines. También. Qué buena idea. Miren esto. Mirad esto. Tenemos acá los almohadones. Y tenemos acá... No pregunten qué le cae encima a mi portátil, no tengo ni idea. Pero tenemos acá el portátil como para ponernos a mirar algo, ¿entienden? O sea, nos podemos sentar acá y mirar algo en el portátil. Me parece que va a ser... Con almohadones y todo aquí. Con almohadones, acá súper cómodo. O sea, lo único que tenemos que resolver es que no nos dimos cuenta... Que no hay luz. No hay luz. Y ahora es de día, entonces algo se ve. Pero a la noche no se va a ver, pero nada. Entonces vamos a tener que ir a comprar alguna luz o algo. Alguna linterna, algo galumbre. No sé, lo que sea. Aquí la Evelina que me ha hecho hacerle cheddar. Esto, acá hay cheddar, ¿ok? No sé si se ve algo. Sí, se ve. Porque ya es de noche, se ve. Bueno, acá el cheddar está en una cosa que era como que tenía un mortero. Como para picar cosas y yo acá comiendo cheddar. Literal. Está rico. Sí. Que agarres. Gracias. El queso es mío. No, no, no quiero queso. No quiero queso, pero... Fuera de mi cartón. ¿Qué? Fuera de mi tienda. Fuera de mi tienda. ¿Está aquí fuera? Yo no tengo el pie dentro. No, 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 no. Tú no estás adentro todavía. Me echó. Fuera de mi... ¿Por qué? Esto se puede cerrar, ¿no? Espera, espera, por la risa. Está... Echarte está siendo muy difícil. Ánimo. Ya lo voy a lograr, ¿ves? ¿Ves? Y no vuelvas. Eso no me lo esperaba. Tiene un agujerito arriba. Espera, espera, espera. Te estoy viendo atrás. Porque necesito esta escosa porque no veo ahora cómo abrirla. ¿De fin? Ahí está. Ahora sí encontré. No encontraba cómo abrirlo. No esperaban. Te di cuenta después que tenía la redecita, claro. Y después tiene otra para cerrar por fuera ya. Mal. Que es como el cierre más grande que es donde... En el área que está sentado Dani que es como la parte que es carpa pero no es carpa. Más o menos. Más o menos. Sé que no se ve mucho pero eso ahí abajo es la carpa y estamos más arriba porque vamos a jugar un juego, ¿o no? Eso es para la piscina realmente. Así que lo van a ver en otros videos. Pero miren, necesitábamos más espacio. Nada. Así no. De lejos. Ah, pensé que la ibas a tirar desde al lado. Desde ahí, dale, dale. A ver si la invocás. No, me toca, me toca, me toca. Dámela. No, pero así no. Que me la des, no que me la tires. A ver. Voy, ¿eh? Sí. Oh, qué triste fue eso. Dale, Evelyn, tú puedes. Con lo que quieras. Imagínense si soy mala. Ahí está. Un lugar donde veo dónde está. Ahí abajo que no hay luz, que no hay nada. Imagínense si podría encestarla. Lo hiciste muy bien. Es una buena vuelta olímpica. No, no, no. La vuelta me da columna, chicos. Bueno, es lo que tengo, ¿sabes? ¿Quiere que me ponga a correr alrededor de la piscina? Es una buena vuelta olímpica. Ah, bueno, ¿querés que corro alrededor de la piscina? Porque corro. No, no. Porque me voy a caerme. No, no. No, no. Imagínate, termino ahí abajo cayéndome. A ver. Estoy cayéndome en la piscina ahora que no se ve nada. Para, 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 chicos. ¿Qué pensaste? ¿Que nos habíamos quedado afuera de la casa? Sí. No sé, además llevábamos un ratito acá, entrecarnábamos todo esto, que lo inflábamos todo. Imagínense, se daban cuenta tres horas después que no podían volver a entrar. Chicos, llevan como seis horas sin parar de hablar. Sí, esos son los vecinos. Sí se escucha. Es como, señores, ¿pero cuánto vais a hablar? ¿Cuánto tenéis para llamar? Y nosotros, Dani está jugando a la Switch. Está jugando a Dragon. Y habíamos pensado ver una película. No sé si nos va a dar igualmente la batería de la notebook. Ese es el único problema. No sé si vamos a poder escucharlo bien. Sí, me están hablando todo el tiempo. Es de loco. Es de loco. Esto parece una película de terror. Es una tienda que me va a aparecer. Mira, mira, mira. De la sombra. De la sombra. Claro, no, así se ve mejor. Me tuve que poner un buzo porque ya tenemos más frío. La idea no era quedarnos tanto tiempo acá. Y sin embargo, estamos hace bastante tiempo. Esto no es serio. La sombra. Y nos quedamos bastante tiempo. Estuvimos mirando algo en la compu. Se nos quedó sin batería. Así que ahora ya nos vamos a ir para adentro de la casa de nuevo. Pues la idea no era dormir acá. Dani me confesó que nunca acampó y nunca se quedó una noche afuera. Digamos, durmiendo en el jardín o en una carpa o algo de eso. Y nada, quiero que dejen su like. Ya me loco, pero me gusta dormir en la cama. Quiero que dejen su like para que lo hagamos acampar. No. Yo, si ustedes dejan su like, me comprometo a hacerlo acampar. No puedo poner esto. Ahí está. Así que chicos, dejen su like para hacerlo acampar. Y bueno, como hace fresco, vamos a levantar campamento. Nunca mejor dicho. Y nos vamos para adentro de la casa. Así que ahora sí les digo. Me duele el culo de estar aquí. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. Me duele el culo. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.